Hola, bienvenidos a mi canal, yo soy Midori y hablemos de Voice Love. ¿Qué onda raza? Hoy les traigo un nuevo video. Este es un video que yo ya tenía muchísimas ganas de hacer, de traerles. Si ustedes han visto mis videos anteriores y si no, vayan a verlos. Ya sabrán que mi gender favorito en el manga es el Voice Love. Entonces, bueno, planeo dedicarle bastante tiempo aquí en el canal. En general, tengo esta sección de Hablemos de Voice Love, justamente que apenas llevo un video. Este será el segundo de esa sección, en la que justamente hablaré solo de eso, ¿no? Sobre este género que me gusta tanto, que me apasiona. Y bueno, en esta ocasión traigo para ustedes mi colección exclusivamente de BL. Si ustedes ya vieron justo el primer video de esta sección, ya sabrán que este es un video que yo había planeado desde un inicio. Sin embargo, no quería como confundir lo que yo tengo en mi colección con las licencias que hay en el país. Por eso hablé primero solamente de eso. Entonces, si a ustedes les interesa como conocer un poco más de cómo va el mercado en México de Voice Love, les recomiendo bastante ver ese video. Y bueno, ahora sí, ya teniendo ese video en el canal, pues ahora puedo mostrarles mi colección. Para que vean todo lo que he logrado conseguir en este tiempo coleccionando manga de mi género favorito. No quiero retrasar más esto, así que vayamos a verlo. Mi colección por el momento la tengo en este librero, porque aquí tengo mis series favoritas. Así que obviamente el primer Voice Love tenía que estar aquí. Aunque como podrán ver, ya está a rebosar. Y pronto voy a tener que reordenar, porque aquí ya no cabe ni una alma más. El Voice Love está exclusivamente en estos dos estantes, los de abajo, entonces pues vamos a verlo. Primero comencemos de este lado, que tengo los artbooks. Solo tengo estos dos, me gustaría ser muchísimos más claro. Por aquí tengo el Wedding the Night, que es un artbook de ilustraciones exclusivamente de Moe Giyu, de la creadora de Katekyou y otras series, que no recuerdo su nombre en este momento. Y pues las ilustraciones la verdad es que son súper bonitas. Por acá tenemos el VL Creators, o las páginas amarillas del VL, porque pues es una antología que tiene ilustraciones de diversas mangakas del género. Entonces la verdad es que si les gusta el género, yo creo que este es un artbook que vale la pena mucho tener. Y aquí también pueden conocer a muchas otras autoras. Seguimos con VL Alex, los primeros cuatro tomos. Esta es la edición coreana. No, yo no soy coreano, pero es mi mangua favorito. Entonces es el único que voy a comprar en el idioma original. Están súper bonitos. Los dos siguientes, el 5 y 6, que ya salieron, los vienen en camino, pero ya se tardaron un poco. Sin embargo, pues aquí los estamos esperando. Y aquí abajo, este que ven aquí es Katekyo. Es el único tomo en alemán que tengo en la colección de Moegyu. La misma autorada, bueno, la misma mangaka de la primera obra que les enseñé. Es una de mis historias favoritas, de las primeras que leí cuando empecé a leer Voice Love. Hace ya muchos años. Este tomo recopila los cuatro tomos de la historia principal de Katekyo, más el spin-off. Entonces, por eso es tan gordo, porque son cinco tomos en uno. Y pues bueno, me encantaría comprar más desde Alemania, pero la pobreza no me deja. Ahora sí, vamos a lo nacional. Empezando con Junju Romántica, que nos trae Panini. Tenemos aquí los dos tomos que han salido hasta el momento. Y pues ya sabemos que las aprobaciones de esta historia van muy lentas. Así que moveremos el siguiente tomo hasta mayo, me parece. Mayo, junio, no me acuerdo bien cuándo dijo, bueno, y lo que salía. Pero bueno, aquí seguimos coleccionando Junju. Por aquí nos movemos y tenemos Given, los cinco tomos hasta este momento que ha sacado Panini. Esa edición que a mí me gustó mucho, la verdad. Y sí, yo sé que en bolsita ya lo anotaron. En mi casa hay muchísimo polvo, entonces no me gusta dejar los tomos en bolsita. Claro que no a todos les he comprado porque no necesitamos para gastar tanto plástico, ¿verdad? Entonces yo los dejo y hasta que ya no sirva la bolsita que traen, se los cambien. Continuemos con el único Boys Love de Kamite. Así es, Kamisama Darling. Kamisama Darling, que... Pues es un estudio que me gusta mucho, ojalá más gente la conociera. Pero bueno, aquí tenemos hasta el último momento. Acá dame que está esto al revés, no sé por qué la puse del 1 al 6. Normalmente no hago eso, ahorita lo acomodo. Pero ya Kamite anunció que está muy próximo a salir... Ay, mi estampita. El tomo 7. Y ya casi vamos al corriente con la publicación de esta historia. Que son 8 en Japón y pues sigue abierta, ¿no? Y lo que se me cayó, que estaba diciendo, es esta estampita de revista para mayores de 18 años. Ay, no sé, ahí está. Que venía, creo que en Gravitation o no sé. Y pues aquí la tengo para que sepan. Que aquí, pues no son cosas para pequeños. Seguimos. Ya como de estos. Continuamos con Love Stage. Publicada ya completamente por Panini. Aquí están sus 7 tomos. Ay, deja, alejo la cámara que no se ve. Un momentito. Ahí está. Entonces aquí está Love Stage. Los 7 tomos. Sería muy, muy divertida. Aquí está el último. Y me gusta mucho este porque tiene así como... Bueno, aquí no se ve por la bolsa y por la cámara. Pero tiene brillitos. O lo gráfico, una cosa medio extraña. Y luego ahí en la oscuridad, que no se ve muy bien. Ahorita lo saco para que se vean mejor. Tenemos los primeros Boys Love de... Ay, esto está al revés. Porque tengo todo al revés. Va, primero está. Te enamorarás de Hinako Takanaga. El primer Boys Love de Panini. Y luego ya si vienen, te inundará el amor. Que es la secuela. Bueno, el spin-off. Muy bien. De la primera historia. Aquí como solo son 3 tomos, se las enseño. Y pues me falta otro spin-off. A ver si... Que le perdonanme, no me acuerdo el nombre. Es Kimigakoini Mirarero. Algo así. Y pues aquí con la esperanza de que si ya nos trajeron esto. Pues algún día nos trajeron Kodisturo Bokun, ¿verdad? Y de último minuto, incluir este tomo de Quiero Tocar Tu Uniforme de Yoshimi Touda. El primero de una serie de dos. Que es la serie más reciente Boys Love que nos trajo Panini. Este fue el primer estante. Que es el que mejor ordenado tengo. Pero vayamos a este siguiente. El segundo estante, como ven, es un desastre. Pero de otra manera no me cabrían aquí. Ya está a punto de colapsar. Entonces lo que voy a hacer. Voy a sacar todo y lo veremos individualmente. Porque así como está, me va a ser imposible. Pero primero veamos el orden general. De este lado. Aquí izquierdo. Todavía tengo series en español. Tengo lo de Vid. Y la importación desde España. Que no son tantos, pero ahí están. Y de aquí hasta acá. Tengo todo lo que es en inglés. Creo que solo están fuera como dos tomos que tengo en las lecturas pendientes. Pero bueno, vamos a sacar todo. Y voy mostrándoles uno por uno lo que tengo. En este estante. Ok, ya se ha quedado. Entonces vamos a ir poniéndolos como estaban. Por el momento no voy a reorganizar porque estoy esperando que me lleguen varias cosas. Entonces bueno, ya se quedaron en orden en el que estaba. Aquí tenemos dos tomos de Tsuta Suzuki. Vecinos Distantes y Mary Checker. Estos son de editorial Tomodomo. Y la edición es muy bonita. No voy a negar eso. La historia a mí me gusta bastante. Las historias de Tsuta. Pero mi problema con Tomodomo es la traducción. No puedo, de verdad. Lo he intentado. Ahorita les voy a enseñar más cosas que tengo de Tomodomo. Pero su traducción tenía muchísimos modismos españoles. Y para mí, pues no. No puedo con ese tipo de traducción. Entonces bueno. Luego, de las pocas series que tengo de Beat. Gravitation. Tengo los 12 tomos completos. Yo considero que tengo la historia completa. Porque lo que hizo Maki con Gravitation X fue como de qué. Entonces para mí no. Prefiero no incluirla en la historia. Aquí están los 12 tomos. Y esta es una historia que me regaló una amiga. O sea, estaba sacando como ya pues dos mangas que tenía. Ya no tenía espacio. Entonces me lo regaló todo completo. Algunos tomos están en mejores condiciones que otros. Hay unos que están bastante amarillos. Otros están pues bien. Y pues ya sabemos cómo era la calidad de Beat. Truenan, sí. Truenan bastante. Y pues esta es una historia que claramente le quiero hacer un video. Tengo sentimientos muy encontrados con... Ay. Publicidad de Beat. Con Gravitation. La verdad es que... Hay cosas que yo no me esperaba. Nunca la había leído hasta hace poco. El año pasado. No, este año. Al principio de este año la leí. Y pues sí. Tengo muchas cosas que decir sobre Gravitation. Pero aquí la tengo completa. Continuamos. Aquí tenemos el chico del súper. De lo que solo le digo yo. De Junko. La verdad es que Junko a mí me encanta. Me encantan sus historias. Y se pasó a escribir Shoujo. Una gran decepción para mí. La verdad es que lo sentí una traición directa. Que dejara de dibujar Boys Love. Y se fuera a dibujar Shoujo. Pero bueno. Y además es uno que no me gustó completamente. La verdad es que la propuesta ahí. Tengo mis conflictos. Pero bueno. De igual manera este es de Tomodomo. Y ya les comenté la traducción. Pero bueno. Aquí está. El chico del súper. Y por acá tenemos. Our Dining Table. De Mitaori. De la editorial Kodai. La verdad es que. Precioso. Un tomo que a mí me gustó mucho. Viene con una postalita creo. ¿Dónde está la postal? Y una buena pregunta. ¿Dónde está la postal? Acá está. Entonces tiene con su postalita y todo. Y aquí está. Muy bonita la historia de Our Dining Table. Continuamos con. Nieves sobre los pinos. De Hidebuta Kakashi. La verdad es que esta es una historia preciosa. Estos tres tomos que nos cuentan. Esa historia de. Este. Pues como. Asesino y este doctor. Bueno no es grasa. Si no ya no me acuerdo. Que era. Como llamarle. Pero me encanta. Así de verdad. Es como. Un tipo slice of life. De época. Me encanta. Me encanta. Y la verdad es que. Con la traducción esta vez no sufrí. Estos son de Milky Way. Y pues. Muy recomendada. Nieves sobre los pinos. De Ediciones Fugur. De una autora que me encanta. De verdad me encanta. Cuando la licenciaron. Dije. La tengo que tener. Porque además en inglés. Pues no la han licenciado. Se han tardado muchísimo. Tenemos aquí. Como el perro y el gato. Que tengo mis conflictos. Con el título. Tanto en inglés. Que en español. Yo hubiera preferido que deje en japonés. Pero bueno. De Iniyama. La verdad es que. Este hizo me gustó muchísimo. Y está súper bonito. Y por acá tenemos. El spin-off. ¿No? Que es. Boku Magua. Ya ni sé qué. Es. Que es. Boku. O Mawari-san. Porque tampoco me gusta. El título en español. Ni inglés. Pero bueno. Aquí está el tomo 1. Ya pedí el 2. Pero pues se va a tardar. Porque se retrasó. Allá en España. Creo que la traducción del primero. De como el perro y el gato. Me gustó más que esta. Esta tenía cosas. Muy bonitas. Pero también. Difíciles. No sé. Como que. Tengo ahí. Sentímense en otras. Ahí. Les dejo el video. Donde comento esto. Eso fue todo lo que tengo. En español ya. Todo lo que tiene. Es en inglés. Como ven. Pues. A pesar de que hay muchas más variedades. De títulos. Que existen en el catálogo español. No los tengo. Porque. Pues tengo mis conflictos. Con el idioma. Y. Y pues. Si hay una historia. Que puedo conseguir en inglés. La prefiero en inglés. ¿No? Entonces. Porque además. También los tiempos. Son mucho más rápidos. Encuentras bastantes cosas. En Amazon. Entonces. Bueno. Pero. Sin embargo. Si voy a seguir comprando. Varias cosas. De hecho. Ya tengo un pedido hecho. Como les comentaba. Del 2. De. Boku no. Mawarizan. Los síntomas. Y vienen varias cositas ahí. No. Un pedido muy grande. Porque no tengo tanto dinero. Pero. Si. Algunas cositas. Que me gustan mucho. Que han salido recientemente. De hecho. Tenemos. Koizuru Wacun. De Hinako Takanaga. Una historia. Que llevo siguiendo. Tantos. Tantos años. Pues. Tiene una historia chistosa. Que yo tenga este tomo. Porque. Estaba revisando. Justamente. Los catálogos. Pues. En inglés. Y así. Y me encontré. Con que. Yuna editorial. Pues. Tiene Koizuru Wacun. Pero. Yuna. Es una editorial. Algo problemática. En. En Estados Unidos. Porque. Lleva mucho tiempo. Sin hacer reimpresiones. Hay muchos tomos. Que están súper súper agotados. Y así. Entonces. Cuando yo descubrí. Esta editorial. Quise hacer el experimento. Porque hacían envíos. Directos al extranjero. Me salió carísimo. Le envío carísimo. No lo volvería a hacer. Pero pues. Quería probar. Entonces. Uno de los tomos. Y de hecho. Solo pedí dos tomos. Porque. Le envía tan caro. Que no me alcanzaba. Uno de los tomos. Que pedí. Fue este volumen uno. De hoy. Es más de mi cariño. Que tenerlo. No pienso seguirle en inglés. Son como. Catorce tomos. Está carísimo. Está súper difícil de encontrar. Y los tomos. Los elevan de precio muchísimo. Entonces. Bueno. Me quedé con este tomo uno. Que. Que aprecio mucho. Y quiero muchísimo. Siguiente. Saesurutori. Wajabatakanai. El tomo cuatro. En inglés. No se vean. ¿Por qué tiene solo el tomo cuatro? Bueno. En este experimento. Que hice de pedir. A Yunebi. Que tenían. Este tomo. En edición. Deluxe. Desde ahí. Y es porque incluye. Este pequeño. Extra. Que es una historia. Como cortita. La verdad es que no sé. Si los españoles lo traigan. Yo creo que si la deben traer. Pero bueno. No voy a comprar. Saesurutori en español. Porque. Creo que es de tomo uno. Y hablamos de eso. Y luego si vienen. Que son yacuzas. Ay no. Y. Tampoco lo voy a comprar en inglés. Porque está dificilísima de encontrar. No, 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 no. Está. Pues el problema que les digo. ¿No? Con Yune. Entonces. Me compré este. Como parte del experimento. Y que tenía el extra. Y dije. Bueno. Me encantaría. Así. Me encantaría. Que la traguaran en español. En latinoamérica. Específicamente en México. Claro está. Y pues ahí tengo la esperanza. Me encantaría. Que Kamite la trajera. Creo que sería un excelente. Añadido a su catálogo. Que Kamite trajera. Saesuru. Pero pues. Aquí seguimos. ¿No? Entonces tengo este tomo. Este tomo. Único por aquí. ¿No? En la colección. Ok. Vayamos con Editorial Tokio Pop. Tenemos aquí. There are things I can tell you. De Edako Mufu Mufu. Preciosísimo. Tomo único. Preciosísimo. De verdad. Si ustedes pueden conseguirlo. Cómprenlo. Yo lo vi en Amazon. Ya lo compré. Hay muchas cosas de Tokio Pop. Que me encantarían. Pero. Es caricia. Ay Dios. Es muy cara. La verdad es que. De esta sublime. Sublime es más barata. Entonces. Bueno. Hay varias cosas de Tokio Pop. Que quiero. Y que no he podido conseguir. Pero aquí está. Este tomo. Que me parece precioso. Sí se lo recomiendo muchísimo. Seguimos. Con este tomito. De This Wonderful Season With You. De Atsuko Yusen. Que tal vez la conozcan. Por The Koboku Sugar Days. Que sigo buscándolo. No sigo buscándolo. No lo encuentro. No lo encuentro. Y. Pues por eso. No he comprado. De Atsuko. Pero tendré que estar aquí. Definitivamente. Me encanta. Este es un tomo súper bonito. Súper dulce. De verdad. Y al menos. Este y el anterior. Son bastante gruesos. Los siguientes ya no tanto. Pero. Esto sí me gustó. Que estuvieran. Bien. Bien chonchitos. Entonces ya no sentí. Como que mi dinero. No valía tanto la pena. Luego. Cherry My Destiny. Este sí se dan cuenta. Es más de este. De. Chiquito. Bueno. Delgadito. Perdón. De Okogemo. Chino. Bastante dulce. De comida y así. Bonito. No lo recomiendo tanto. Como los dos anteriores. Igual. Glass Syndrome. Bastante interesante. Bonito. Me gustó el arte. Un poco más delgado. Creo más delgado. Hasta ahorita. De Tokio Pop. Ha sido Cherry. Pero. Interesante. Me gustó. Hablo. En. Lecturas de octubre. Sobre él. Vamos con. Gen Press. De Gen Press. Si yo decía que Tokio Pop es caro. Gen Press es aún más caro. Tenemos nada más. La única que estoy comprando de Gen Press es Asaki Tomellano. Que vamos. Creo que ya salió el último cuatro. Apenas. Aquí están. Es precioso. Súper bonito el arte. Me encanta. Creo que mi favorito es este. Porque. Así es. Lo adivinaron. Porque es verde. Pero bueno. Aquí tenemos a Asaki Tomellano. Eso. De Show Harusono. Esperando que. La licencia separen de pronto. A ver si sí. Porque la acaban de iniciar. En Italia. Ahora sí. Empecemos. Con Sublime. Que Sublime. Es de donde tengo más. Más tomos. Si ustedes me escuchan decir Sublime. O Sublime. Perdón. Así mi cerebro. Se anda ahí. Confundiendo siempre. Pero bueno. Entre idiomas. Jackas. De Scarlet. Verico. Me encanta. Me encanta. Maravilloso. Tomónico. De verdad. Aquí empieza la colección de Verico. Que la verdad. Es muy cortita. Solo tengo dos. Este. Y el siguiente. Que es. Pues. John Diamond. O Four Generation Hat. Tatsuyuki Oyamato. Me encanta. Me encanta. De verdad. Este. Yo no soy tan fan de Jealousy. Pero este sí me gusta mucho. Me gusta mucho. Y pues. Sí he pensado en conseguirme Queen. Detailor de Milky Way. Que apenas salió hace poco. Pero pues el dinero. ¿Verdad? Uno. No tiene tanto dinero. Pero sí. Este. ¿Por qué no ha salido en inglés? Ni tampoco ha salido Minori no T. Que es la precuela incluso de esta. O sea. El orden es Minori no T. John Diamond. Y Yelosy. Entonces. Como para tener toda la historia completa. En España licenciaron primero Yelosy. Lo cual. Pues no me parece lo mejor. Pero. Ahora sí que sabrán. Ellos. El único tomo que tengo de Saria Ranmaru. Que me encanta. Me encanta su arte. De verdad. Es fascinante. Es precioso. Pero pues no. No he conseguido los otros. Se me pasó. Comprar Beers of Shangela. Y pues no quiero comprar el dos sin tener el uno. Porque. Luego tengo unas incompletas. Y tampoco. He comprado Coyote. Porque. Me tienen unas ansias. Y yo no quiero empezar Coyote hasta saber que va a acabar bien. Entonces. Yo creo que me va a faltar un rato para. Empezar a comprar Coyote. Comenzamos con Meguru Hinojara. Tenemos Secret XXX. Precioso tomo. Los conejos son divinos. El dibujo de Meguru es preciosísimo. Y pues aquí tenemos Secret. Y tenemos el spin off. O la secuela. Más bien sería. Therapy Game. De la historia de Minato Ishi Zuma. Precioso. Me encanta. Y pues ya estamos esperando en diciembre la salida de Therapy Game Restart. Que. Maravilloso también. Son preciosos. Y bueno. Aquí tenemos. Yo estoy. Sigo esperando. Que salga mi favorito. De mi gimnasio. Ahora me juro que es. Camisa Manoburoko. Pero pues no la licencian. Y pues aquí seguimos esperando. ¿Verdad? De mis autoras favoritas de la vida. En Atsume Isako. Tenemos. Ameiro Paradox. O Candy Color Paradox. Esta la tengo casi completa. Tengo aquí el uno. El dos. Ay. Qué preciosos. Los amo. Estos siempre vienen con una hoja de color. Ahí está. Precioso. Ahí está. Preciosísima. Tengo el cuatro. Y tengo el cinco. Me falta el tres. Porque estaba agotadísimo. Pero. Ya lo conseguí por ahí. Entonces. Pues ya estoy esperando. Que caiga. Y. Se tocará la relectura de. Ameiro Paradox. Otra de mis mangakas favoritas. De mi top cinco. Natsume. Y ella. Entra en mi top cinco. De mangakas. Tenemos a Ogaretsu Tanaka. Con. Yarichin Beach Club. Que recientemente licenciaron. En España. Me parece perfecto. Que ya empiecen con Ogaretsu. Y yo veo. Veo muy cercano. Porque lo licenció Panini. Entonces veo muy cercano. Yarichin en México. Y sí. Lo compraré de nuevo. No es mi historia favorita de Ogaretsu. Ahorita te las enseño cuál es. Pero. Se compraría de nuevo. Porque es Boys Love. Y aquí. Se apoya el mercado. De Boys Love. Tenemos el uno. El dos. Y el tres. El cuatro. Sale en febrero. Y viene con edición especial. Ya la compré. Entonces bueno. Aquí estamos esperando. A que sea febrero. Para tenerla. Completa. Algo que me molesta mucho. De los lomos en inglés. Es que están al revés. O sea. Si ven el sentido. En español. Es de. Como izquierda derecha. De abajo hacia arriba. Y estos son. De arriba hacia abajo. Y entonces. Tienes que ponerlos así. Al revés. Para que queden. Pues sí. En el orden correcto. No como. En el sentido de la lectura correcto. Así. Pero bueno. Esto no daría un problema. Si yo tuviera más espacio. ¿Verdad? Ahora sí. Mi manga favorito. De Hogarito Tanaka. Tenemos. Escape Journey. Escape Journey. Me encanta. Bueno. Es este mi favorito. Junto a Neon Sign Amber. Que pues. En ningún lado. Que pueda yo. Fácilmente conseguirlo. Han licenciado. Me lo quiero pedir desde Alemania. Pero. El dinero. El dinero. ¿Verdad? Pero bueno. Aquí está Escape Journey. Y tristemente. De Escape Journey. El tomo 3. Este es el tomo 2. Me falta. El tomo. Uno. Está agotadísimo. No. No lo han reempreso. Y pues aquí yo sigo esperando. Para tener completa. Mi manga. De Hogarito de Garetsu. Otra de mis. Manga. Que es fab. No de mi top 5. Pero sí. Mis favoritas. De Hogarito. De Hogarito. De Hogarito de Garetsu. Case Heaven. Esta es una historia. Bastante turbia. Debo decirlo. Mucho. Mucho. Carácter psicológico. Abuso psicológico. Otras abusos. También. Eh. Eh. Es bastante fuerte. Yo creo. Ya está completa. Con 8 tomos. Aquí en Estados Unidos. Bueno. Aquí. En Estados Unidos. Van 6 tomos. Y yo nada más tengo. El 5. Y el 1. Eh. Que. Quiero comprar ya el 6. Pero. Estoy esperando a ver si. De milagro bajan de precio. El 2. No. No está disponible. Y. El 3. El 4. Pues. Poco a poco. Otra. Que es de una de mis mangakas. También de mi top 5. Y así. De Yamamoto. Kotsuko. Toritan. La verdad es que. Me sorprendió que licenciaran esto. Porque es la historia como más bizarra que tiene. Eh. Digo. Las otras son mucho más largas. Más de 8 tomos definitivamente. Y a mí me costaría muchísimo. Pero. Por Yamamoto. Lo haría. Lo intentaría. Ya tiene varias historias licenciadas en Futequilla. Que es esta plataforma digital. Para lectura online. Y ya tienen junto Yayu. Y Omari Desu. Mi favorita de ella es. Ashita Wadouchia. Pero pues. Tenemos lo que hay en inglés. Lo que se puede conseguir. De Yamamoto. Ahora sí que este fue. Un impulso. Un impulso. Tenemos His Favorite. De Suzuki Tanaka. Me encanta esta historia. Pero es larguísima. Son 10 tomos. Y sigue abierta. Ahora sí que. Este estaba muy barato. Entonces caí en el impulso del. Del. Capitalismo. Del consumismo. Y pues aquí está el tomo 1. Ahí está el 2 en mi carrito. Esperándome. Pero sí. Claro. Pues no la he comprado. Pero. Esta sí me encantaría poder seguirla. Pero va a ser muy muy poco. Porque como pueden ver. Tengo muchas otras series abiertas. Entonces. Ahí está. His Favorite. Ahora sí que. Mi segundo lugar. De. Mangacas favoritas. Le corresponde a esta señora. A la que yo alabo. Por su dibujo. Extremadamente hermoso. Y tenemos. Por supuesto. Hidoku Shinaide. De. Nekota. Yoneso. Eh. Me encanta. Llevo tanto tiempo. Siguiendo esta historia. O sea. Yo sé el principio. Y podrán decir muchas cosas del principio. Que. Tal vez estaré de acuerdo. Pero me encanta. Me encanta el desarrollo romántico. Que han tenido. Nemo y Maya. Los amo. Entonces. Bueno. Mi gran problema con esto. Es que. Van nueve tomos. En Estados Unidos. Bueno. En inglés. Y yo tengo los primeros dos. Que. Que de hecho son tomos dobles. Este es. Uno, dos. Ahí. Uno, dos. No me va a ver. Bueno, bueno, bueno. No quiero enfocar esta cosa. Ahí creo que hay ahí. No. Bueno. Eh. Tomos dobles. Este. Los primeros dos tomos son dobles. Es decir. Que el primero tiene el tomo uno y dos. Y el segundo. Tiene el tomo tres y cuatro. Y. Eh. Me faltan todos los demás. Porque en Amazon son imposibles de encontrar. Por un problema que tuvo la historia en Australia. Por unas señoras. Hay muchas que. Arruinaron todo para todos. Y tengo el plus. Tiene. Que son. O sea. Nekota al final de cada tomo. Hace como. Muchas historias extra. Y las recopilan en estos plus. Me encanta. Me falta el uno. Y pues me faltan todos los demás de esta historia. Pero como les digo. Nekota es de mis favoritos. Y si ustedes. Dicen. Bueno. Ya dijiste. Muchas autoras de todo. Dije. Natsume. Ya dije. Y a Yamamoto. A Gerezu. Y ya dije. A ella. Solo me falta una. Si se dan cuenta. Y pues por curiosidad. Si ustedes quieren saber. Nada más y nada menos. Que Shunki Konakamura. Que hace mi boydor favorito. Sekaiichi Hatsukoi. Y que pues yo sin esa señora. No estaré aquí. Se lo digo así. Entonces. Por eso ella. Está en el primer lugar. Aunque sea una señora. Eh. Que. Pues bien. Pues bien así. ¿No? Como nosotros. En el mundo del boydor. Lo sabemos como es. Y ustedes dijeron. Eso es todo. No. Eh. En este último año. Sublime. Anunció varias decencias. Que a mí. Me encantaron. Y pues las vamos a estar. Coleccionando. Tenemos primero aquí. Entonces pues están. Las más recientes. Eh. Adquisiciones de la colección. Black or White. De Sashimo. El primer tomo. No lo he leído. O sea. Ya la leí. Pero no leí. Este tomo en físico. Por eso estaba en mis pendientes. Y no aquí. Pero irá por aquí. Voy a ponerlo. Eh. Esta es una historia. Súper dramática. De siete tomos. Me encanta. Ahora sí que. A mí no me gusta sufrir. Debo decirlo. Pero. Honesta. Digo bueno. Va. Y. El. Ahora sí que pareciera el. Boyd Love Descobrimiento del año. Eh. Me acarrecen love. Como le dice. Me voy a echar risa ese título en español. Pero bueno. Akamatsu y se ven. Eh. De Showa. Y. Y bueno. En inglés se llama Bad Boys Happy Home. Sabes que este no sé cómo se llama en japonés. Se llama en japonés. Déjenme. Revisto. Me gustaría saber. Eh. Do. 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 Yankee. Akamatsu. Se ven. Ajá. Do. Yankee. Akamatsu. Se ven. Yo le digo Akamatsu. Se ven. Eh. Miren. Me gustó. Me gustó muchísimo. Es una serie de tres tomos. Sigo buscando el segundo que ya salió. Pero no me salió nada más. Lo sigo ahí buscando. Y ya salió el tercero. Yo sigo sin tener el segundo. Pero bueno. Me gustó mucho. Sí. Me gustó muchísimo. Me gustó mucho. Eh. La dinámica. Pero tampoco creo que sea como el wow que todos hablaban. No sé. Siento que. Pues se le hizo otras cosas que me gustan muchísimo más. Tal vez es porque no es tanto mi estilo. Pero sí me gustó mucho. O sea. Tampoco bien que estoy diciendo que es malo. No. Es muy bueno. Me gustó muchísimo. Y. Y bueno. Aquí está el tomo uno. A ver si ya pronto puedo conseguir el dos. Y. Mi última compra. Súper de impulso. Esta sí. Yo dije. Cuando yo dije. ¿Qué hice? Blue Morning. El tomo cuatro. ¿Qué tengo yo con los tomos cuatro? De verdad. Miren. Eh. Está baratísimo. Estaba como si fuera un tomo mexicano. A ciento veinte y tantos. Yo dije. Ah. Y fui y lo compré. Por el momento no tengo planes de ciclo. No. Pero pues. Aquí está el cuatro. Ni siquiera la abierto. Porque no se tiene el plastiquito todavía. Algún día. Algún día se completará. Y muere la licenciada antes que yo la complete. Entonces. Bueno. Se quedará como recuerdo esta. Y bueno. Esta fue la colección de Boys Love. El segundo estante. Eh. Como ven tengo muchas series incompletas. Me causa mucha. Mucha ansiedad. Eh. Y pues muchas cosas que. Que yo. Si llegan a México. Yo las compraba de nuevo. Sí. Entonces. Pero mientras tanto aquí estamos. Poco a poco. Haciendo que crezca esta colección. Y pues ahí vamos. Entonces vayamos. Ahora sí que la. La despedí de todo esto. Y esa fue mi colección de BL. ¿Qué les pareció? La verdad es que para mí. Es un gran orgullo poder. Verla. Y ver cada uno de los tomos que tengo ahí. Que me han costado. Porque pues como sabemos. Es difícil conseguir Boys Love en México. Vamos muy lento. En lo que se refiere a publicación nacional. Eh. El último anunció. Me dio un poco de esperanza. Con respecto a. A que vamos a ir avanzando. Y explorando más títulos. Pero pues lo sigo viendo bastante lento. Entonces toca traer desde otros lados. Y eso implica. Pues diferentes dificultades. Tanto económicas. Como que. Hay tomos que no están disponibles. Que están adoptados. Que no lo imprimen. O que no están en los catálogos. Que no están en un idioma. Que uno puede leer. Y pues. Y hay dificultades con respecto a eso. Pero pues vamos poco a poco. Y la verdad es que. Yo tengo un cariño por cada uno de los tomos. Hay realmente. Para mí. Verdaderas joyas. En esta colección. Fueron títulos que. En mi vida. Hubiera soñado tenerlos en físico. De. Mis primeras. Veles. Que leí hace tantos años. Como Katekyo. Koizuru Bokun. Tener un título. Al menos. De cada una de mis mangakas. De mi top 5 de mangakas favoritas. Es. De verdad. Cuando los tomé en mis manos. Fue como. Maravilloso. Tenerlos. Pues son. Autoras que yo he seguido. Mucho tiempo. Y que. Me encantaría poder tener colección. La colección entera de ellas. Y así. ¿No? Entonces. Tener al menos un título. La verdad. Me hace muy muy feliz. Y bueno. Seguir. Avanzando. Seguir consiguiendo. A veces. Uno se concentra más. En los títulos. Que tenemos por acá. Y pues. Eso implica como. Ir. Cambiando los presupuestos. Para unas cosas. Para otras. Pero la verdad. Yo. Espero que mi colección de Boys Love. Vaya creciendo poco a poco. Y por si. Se estaban preguntando. Cuando. El video. De mi colección completa. Bueno. Ese lo planeo hacer. Cuando termine el año. Quiero como hacer. Ahora sí que. Mi colección. Completa 2021. Y. Y entonces. Pues. Tocará esperar. Eh. Ya falta poquito. Ya falta poquito. En ese momento. Les traeré ese video. De toda mi colección. Que también mostraré. La de Boys Love. Pero pues. Mucho más rápidamente. Y no tan detenida. Como. En esta ocasión. Que yo quería. Para esta sección. Cuéntenos ustedes. Si. Tienen. Títulos de este género. Si les gusta consumir. Leer. El Boys Love. Cuáles son sus títulos. Favoritos. Déjenmelo en los comentarios. Para que podamos platicar. Si les gustó este video. No olviden dejar un like. Suscribirse. Para ver más de mi contenido. Y recuerden que pueden seguirme. En mis redes sociales. Muchísimas gracias. Por ver este video. Y nos vemos. En el siguiente. En el siguiente. En el siguiente. En el siguiente. Gracias.